muere señora que fue atropellada por un motorista la señora Natividad Nájera de 72 años fue atropellada en la entrada al municipio de San Pedro Pinola por el señor Freddy Enrique Castillo de 38 años según curiosos del lugar la señora se dirigía al coliseo a recibir víveres que daría el actual alcalde municipal cuando el motorista quien dijeron que era pastor de una iglesia evangélica donde llevaron a esconder la motocicleta con la que atropelló a la señora quien fue llevada gravemente herida al hospital nacional donde momentos después falleció según Jaime Parras relacionista público los bomberos voluntarios les informaron de una persona atropellada en el municipio entre mencionado a su llegada se encontraban estabilizándola en el centro de salud del lugar Nájera era originario residente de la aldea San Ignacio aunque se desconoce cómo sucedió el accidente según Parras la paciente presentaba trauma de cráneo por lo que la trasladaron en estado inconsciente a la emergencia del hospital nacional en ese momento su estado era delicado horas más tarde se dio a conocer que la paciente había muerto a causa de la gravedad de las heridas aunque por causas que se desconocen en horas de la tarde aún no había presentado la papelería en el INACIF para que le realizara la necropsia correspondiente en la ambulancia del centro de salud fue trasladado a la emergencia del hospital nacional el señor Freddy Enrique Castillo con golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo quien según informaron fue quien la había atropellado en el lugar los felices de la iglesia la cual dirige el supuesto responsable del accidente se llevaron a esconder la motocicleta según ellos esto beneficiará al sindicado pero al seguir las investigaciones esto le compromete más y a las personas que le hayan ayudado por la complicidad que existe en una acción de esa naturaleza para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net y y y y y y y